Hola chicos bienvenidos a que bonito review en esta ocasión vamos a revisar la figura de titanus el soul of choking gx 85 de the machinations y bandai antes de pasar a la caja y la figura como tal quiero contarles un poco sobre la historia de este personaje titanus es el carrier sword de los mighty morphing power rangers es un sword brachiosaurio que no tenía un ranger insignia que quiere decir esto que no había un ranger que manejara su moneda de poder o que pudiera estar dentro de su cabina si es que tuviera alguna técnicamente era un sword salvaje sin embargo este acudía cuando el mega dragon sword no era capaz de contener al enemigo como un dato interesante este fue modificado por alfa para poder unirse con el mega falcon sword y con el shogun sword sin embargo no fue lo mismo con los thunder swords aunque este era el sword inmediato después de el mega dragon sword otro dato curioso es que al formar al ninja ultra sword y al shogun ultra sword no aún se puede ver una pequeña pieza de el dragon sword que va en la parte de enfrente de este ultra sword y esto no debería de ser posible ya que el dragon sword técnicamente fue desactivado al perder los poderes de la moneda de poder de tomo bueno chicos pues ahora vamos a revisar la caja por la parte del frente podemos ver una imagen completa de titanos al igual que con las los otros mega sword tiene un fondo negro bastante elegante tiene estas letras en japonés bastante resaltadas dice titanos en dorado gx 85 y se puede ver una imagen una ilustración de su cara un poco más amplia podemos ver aquí el holograma de originalidad de tamashin nations y en la parte de abajo también vemos la marca de tamashin nations y bandai por este lado podemos encontrar el logo de toy animation el de los yu ranger y el de mighty morphing power ranger por un costado técnicamente encontramos soul of chocokin gx 85 titanos y una imagen más completa de el propio sword por la parte trasera encontramos los componentes de titanos el mega dragon sword y como queda ya formado como ultra sword también tenemos la etiqueta de distribuidora animéxico tenemos información en japonés por la parte de abajo sobre la distribución y precauciones de seguridad por el otro costado tenemos exactamente la misma ilustración que habíamos visto hace un momento por la parte de arriba tenemos la cara de titanos bastante bastante grande bastante bien definida es una caja prácticamente cúbica dice gx 85 soul of chocokin titanos prácticamente esto sería todo por parte de la caja ahora vamos con el interior de la misma bueno chicos pues vamos con el interior de la caja lo primero que nos encontramos es el manual de este titanos con el que vamos a poder ensamblarlo y convertirlo en el modo ultra sword vemos que tiene la moneda de poder de todos los swords y a diferencia de el mega sword normal vemos que se alcanza a ver la silueta de titanos y del dragon sword junto con el resto de los swords por la parte de atrás vemos una ilustración de titanos bastante más grande y sería todo por parte del manual en el interior también nos encontramos con este blister transparente doble que va a sostener los accesorios o las partes de titanos podemos ver la cola su cuello con la cabeza y las patas de ambos lados delanteros también nos encontramos con esta pequeña cadenita y un conector que nos va a servir para el modo ultra sol finalmente nos encontramos con esta caja de unicel blanco que es bastante grande prácticamente es un cubo y en el interior nos vamos a encontrar con el cuerpo de titanos protegido por un plástico transparente esto prácticamente sería todo por el interior de la caja vamos con la propia figura bueno chicos pues prácticamente así viene desensamblado titanos los únicos accesorios con los que cuenta esta figura prácticamente son esta cadenita que nos va a servir para el modo ultra sword y esta pequeña plaquita que nos va a ayudar a hacer la conexión con el mega dragon sword y titanos muy bien para unir la cabeza si podemos ver esta tiene unas secciones cada una está articulada de manera independiente puede ir como si fuera una s o inclinarlas todas hacia un lado o hacia el otro no se expande ni se contrae ya que ya trae esta pequeña división plástica sin embargo si puede tanto abrir su boca como cerrarla vemos que está bastante bien detallada bastante bien esculpida todo lo que es dorado no son stickers todo es pintura está muy bien hecha esta figura para conectarla lo único que vamos a hacer es usar este pequeño ball joint y lo vamos a conectar en este pequeño orificio no va no va a ser ningún clic muy audible sin embargo se va a sentir la pequeña conexión queda bastante estable como podemos ver es tan grande que ya quedó fuera de toma la propia cara para conectar los pies lo único que tenemos que hacer es estas dos pequeñas partes plásticas esos postes planos los vamos a conectar en estos dos orificios aquí se alcanzan a ver bastante bien van a hacer un pequeño clic se meten es todo y ponemos el pie en posición es todo lo que hay que hacer del mismo modo hacemos lo mismo del otro lado lo ponemos en posición y lo incrustamos no importa el orden en que esto se haga para la cola es bastante sencillo también solo hay que unir este pequeño poste como si fuera de un tubito en este pequeño orificio que lo va a sostener y este pequeño poste redondo en este pequeño orificio redondo los alineamos perfectamente bien se escucha un clic y básicamente esto este va a unirse en este estos dos orificios con la ayuda de estos dos postes aquí se alcanzan a ver bastante bien es este poste y este poste no hacen clic ni nada solo se sujetan queda bastante bien sujeto bastante estable no tiene articulación y prácticamente sería todo vamos a acomodar la toma a ver si puede salir completamente la cara de titanus ahí se alcanza a ver un poco vamos a hacerla un poco hacia atrás para tener una mejor toma es bastante grande esta figura y tiene un pequeño movimiento en las patas junto con las ruedas que posee ahora vamos a ver a detalle la figura bueno chicos pues si acercamos la figura podemos ver que tiene un acabado bastante bueno podemos ver que tanto el rojo de su ojo como la cresta plateada es pintura también el color dorado que tiene a lo largo del cuello vemos el esculpido que tiene por la parte superior del cuerpo está muy bien hecha tiene pintura gris metálica está bastante bien definida tiene mucho detalle esculpido este carrier vemos que tiene aquí algunos como signos en color negro arriba de la pintura dorada y también tiene color rojo metálico por esta parte vemos que tiene el símbolo del dragon sword en color verde brillante y dorado está bastante bien hecho por la parte de abajo encontramos también detalle en rojo metálico en color negro y en dorado en sus patas también encontramos algo de esos signos de arriba de pintura dorada con un poco de pintura verde y roja metálica está bastante bien detallado vemos que tiene mucho detalle esculpido tanto en las patas delanteras como en las patas traseras aquí vemos también algo de pintura plateada está muy bien hecha vemos que como les había comentado la cola es rígida no tiene movilidad no tiene nada de articulación sin embargo la punta de los cañones son metálicos es puro diecast en cuanto a las patas la parte de enfrente son patas igual metálicas es diecast pintado en dorado que brilla bastante brilla mucho ese diecast por la parte del frente podemos ver que tiene una pequeña pechera con unos círculos dorados está muy bonito está muy detallado me gusta cómo se ve esta figura vemos que también tiene color verde y tiene el símbolo de el dragon sword o de los swords en específico por el otro costado vemos que es prácticamente un espejo tiene la pintura dorada la pintura negra y roja metálica tiene los signos ahí marcados en color negro también vemos que tiene el logo del dragon sword el color verde característico del mismo y por la parte de abajo tiene ese pequeño círculo en negro junto con detalles dorados y rojo metálico por la parte de atrás vemos la misma pata trasera que está con unos signos en negro arriba de pintura dorada está bastante bien hecha por la parte de abajo nos encontramos el mecanismo de movimiento que técnicamente son seis llantas traseras y dos delanteras las dos delanteras son bastante grandes y están hechas de caucho eso es un excelente detalle como les había dicho cada una de estas secciones tiene articulación propia por lo que le puede dar mucha movilidad a este titanus vemos que tiene el movimiento de acción al andar para poder simular como si estuviera caminando algo que tenía el titanus vintage es que tenía acción mediante pilas lo cual hacía que sin necesidad de estar empujándolo pudiera hacer el movimiento o la simulación de que estaba caminando sin embargo yo creo que esta fue la mejor solución debido a que justamente este titanus carga con demasiado peso y el motor que necesitaría utilizar sería bastante grande bastante prominente y haría que seguramente fuera mucho más bofo la propia figura bueno chicos pues ahora vamos a ver la conversión a el ultrasord bueno chicos pues para comenzar con la conversión de titanus en el ultrasord lo primero que vamos a hacer es trabajar con el megadragonsord vamos a retirar el escudo que tiene en la parte de atrás lo que se acopla como si fueran armas y del mismo modo vamos a retirar la cola del mismo esto es bastante sencillo solo se retira y vamos a retraer la conexión ya que no la vamos a necesitar esto en ambos casos volvemos a acomodarlo en su posición y ahora la cola la vamos a volver a unir de forma completa retiramos la punta y unimos todo una vez que ya quedó unida la cola vamos a trabajar con titanus ponemos al megadragonsord de este lado para tener mayor espacio para trabajar y lo primero que vamos a hacer es ponerle esta pequeña cadenita es bastante sencilla de poner lo único que tenemos que hacer es colocarla en estos pequeños ganchos que tiene titanus y del mismo modo cuando necesitemos retirarla van a salir por ese lado se sostienen bastante bien las cadenitas está aquí y aquí en estos dos ganchitos lo siguiente que vamos a hacer es retirar las patas de titanus es bastante sencillo no requiere de mucha fuerza y una vez que hacemos eso vamos a bajar esta pequeña parte y de este pequeño botón lo vamos a presionar para que se desprenda esta pechera una vez que se desprendió esa pechera van a bajar estas llantitas que nos van a ayudar a soportar al ultrasord una vez que hicimos eso vamos a la cola de titanus y la vamos a retirar sale bastante fácil y ahora vamos a separarla una vez que se separó la cola vamos a encruzar cada uno de estos lados en estos pequeños postes este pequeño orificio va a entrar en este poste y una vez que entra solo hay que empujarlo hacia el frente para que enganche se sostiene bastante bien una vez que hicimos eso vamos con el escudo de el dragon sword y vamos a poner este pequeño cuadrito en esta posición para que enganche en ese pequeño poste lo colocamos de este modo y prácticamente ya quedó titanus en la posición para hacer al ultrasord una vez que hacemos eso sostenemos la cadena de este modo y vamos a abrir el pequeño compartimiento en donde va a ir nuestro mega sword ahora lo que vamos a hacer es ver como está orientado estos pequeños postes que están en la parte de atrás ahí se alcanza a ver un pequeño orificio redondo y de este lado un pequeño orificio un poco más cuadrado y para eso va a servir este conector hay que orientar el conector del modo en el que están esos orificios el lado redondo va a ir de este lado y el lado plano va a ir de este lado lo único que tenemos que hacer es ir a la parte trasera de nuestro mega dragon sword y en la cola del tiranosaurio hay un pequeño poste y lo vamos a colocar de este modo va a hacer un pequeño clic una vez que ya queda sujeto lo que tenemos que hacer es meterlo lo más recto posible para evitar dañar tanto los colmillos como los cuernos de las patas lo metemos de este modo es bastante fácil solo tiene que entrar perfectamente bien recto si vemos que se desprendió tenemos que volverlo a acomodar el chiste es que entre lo más recto posible ya que si no adentro se puede dañar hay que acomodarlo perfectamente bien que quede perfectamente bien acomodado el cuernito del triceratops y lo volvemos a intentar que quede lo más atrás posible para evitar que se vuelvan a zafar que queden así perfectamente bien una vez que ya recayó el peso en la parte de abajo lo único que tenemos que hacer es colocar esos pequeños pines y listo no va a hacer ningún click ni nada y queda perfectamente bien sostenido y soportado este ultra sword ahora vamos a ponerle los pequeños las pequeñas patas es bastante sencillo no tienen tanto agarre como deberían pero vamos a colocarlo extendemos las manos ya que como les había comentado la vez pasada pierden completamente su articulación y vamos a levantar un poco los escudos del dragon sword para ver esta parte y si alcanzan a ver aquí tiene un pequeño soporte negro este soporte negro va a entrar en la pata del mamut y estas pequeñas postes planos con el que sea conexión en la parte de abajo de titanus van a quedar en la parte superior es bastante sencillo no hace ningún clic ni nada se sostiene bastante ligero no no tiene mucho soporte en ese aspecto una vez que queda perfectamente bien sostenido vemos que ya le puede ganar mucho el peso a esta figura lo que yo hago es soportarla un poco con el propio escudo del dragon sword se sostiene un poco de este modo y ya le ayuda a darle soporte al propio brazo vemos 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 como ahí se alcanza a ver como queda el puño queda dentro de esta pequeña cavidad y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado como les comenté le gana un poco el peso solo hay que colocarlo de este modo no se sostiene mucho que digamos pero nos podemos ayudar de el escudo o el pie del dragon sword una vez que ya colocamos las manos vamos a abrir esas pequeñas tapitas que es en donde va a entrar la cadena de titanos las abrimos de ambos lados y solo nos vamos a pasar de este lado la volvemos a cerrar y del otro lado y cerramos es bastante sencillo prácticamente eso sería todo por parte de esta conexión ahora vamos a poner la cola de este ultra sword para la cola lo único que vamos a hacer es colocar la conexión de la cola del dragon sword de la base de la cola del dragon sword en la parte trasera y va a conectar en un pin dedicado a ello hace un pequeño clic y es todo una vez que hacemos eso lo único que resta es la pechera que le retiramos y prácticamente sería todo si se caen las manos no importa las podemos volver a alzar ya que como les digo tiene demasiado metal esta figura una vez que hacemos eso volvemos a intentar darle algo de soporte con el escudo del dragon sword que quede de este modo y prácticamente ya sería todo vamos a ver si podemos hacer un poco más hacia atrás la toma para que se vea lo más posible esto sería prácticamente todo como les dije queda bastante estable ya que hace conexión en la parte trasera ahí la cola se está sosteniendo con el pequeño conector que les mostré en un principio y si lo hacemos avanzar vemos como los cañones se mueven ahí se alcanza a ver prácticamente eso sería todo por parte de la combinación bueno chicos pues vamos con mis conclusiones bueno chicos pues vamos con mis conclusiones sobre este ultra sword esta figura de titanus está extremadamente bien hecha desde ahorita yo le daría un 10 absoluto al igual que con las otras dos figuras es bastante inmensa esta figura vemos que tiene su mecanismo de movimiento la calidad de la misma es bastante buena vemos que es una copia bastante fiel de lo que vemos en el show de televisión si acaso algo no corresponde totalmente tal vez sería esto y no estoy muy seguro ya que nunca se ve por la parte trasera a este ultrasord siempre es por la parte delantera y por la parte delantera es bastante exacto a lo que nos representa en cuanto a la calidad de los materiales creo que está bastante bien hecha tiene mucho metal me gustan mucho las figuras con metal ya que hoy en día prácticamente ya ninguna figura de línea sale con metal ya que es bastante caro el esculpido y la pintura también está bastante bien hecha vemos que tiene muchos detalles dorados hablando del propio titanus tiene muchos detalles en dorado en rojo metálico y en negro tiene muchos símbolos marcados por ahí está muy bien hecha la figura me gusta que no tiene nada de stickers como la versión legacy vemos que tiene un excelente centro de conexión en la parte trasera lo que le da bastante estabilidad al propio ultrasord algo que tal vez no me gusta del todo son las patas de titanus ya que se caen con bastante facilidad pero esto se debe a que tiene demasiado peso por las pezuñas que son de metal la tapita que cierra el compartimento para la cadena que también es metálico y la propia cadena que también es metálica creo que es demasiado peso para sostener en los brazos del mastodonte vemos que prácticamente usa todos los componentes de los swords de los siete swords solo quedan fuera el escudo mastodonte y la espada del mega sword y esto debido a que sus puños quedan completamente cubiertos solo queda espacio para la propia cadena y no se sostiene con las propias manos en cuanto a la movilidad y la estabilidad de esta figura creo que es bastante buena ya la movimos bastante y vemos que no hay problema alguno en eso el detalle curioso que les había mencionado es este cuando se une al mega falcon sword y al shogun sword esta parte del dragon sword sigue apareciendo cuando forma su conexión y esto es interesante ya que supuestamente el dragon sword ya estaría desactivado para ese entonces fuera de eso creo que es una excelente figura si no es barata aproximadamente ahorita estaría costando unos 21 mil pesos costear los tres componentes de la misma pero creo que valen bastante la pena si tuviera que elegir otra vez entre esta versión y la versión legacy seguiría eligiendo esta a pesar de que es considerablemente más cara ya que la si tiene demasiado plástico tiene muchos stickers no tiene la misma calidad de pintura y detallado que esta y prácticamente creo que te estarías ahorrando como unos 5 o 6 mil pesos 7 mil pesos cuando mucho yo creo entonces creo que si está entre tus planes comprar algún megazord yo diría que ahorres y consigas este en los revendedores es bastante caro sin embargo creo que si lo consigues directamente de bbts o con distribuidora animéxico que es la que tiene la distribución de tamashi nations aquí en méxico sería la mejor opción yo conseguí el megazord en el stand de tamashi de distribuidora animéxico y el dragon sword y titanos los conseguí aparte con un vendedor de facebook y fueron muy buenos precios sin embargo creo que fue una oferta que no podía dejar pasar entonces así fue como conseguí este ultra sword como les digo es una figura bastante buena para los amantes de los power rangers los fanáticos de los mecas creo que no debe faltar uno en su colección sobre todo de la primera generación bueno chicos pues si les gustó el vídeo no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de que monitos en facebook los dejo con una galería sobre este ultra sword y espero les haya gustado hasta la vista chicos bye chau Gracias por ver el video.